Más allá Más allá Y aquí el corazón se va a romper Arde el fuego infernal Y no latirás si tú no estás Arde el fuego infernal Tan solo vivimos una vez Arde el fuego infernal Y es que sin ti no sé morir Arde el fuego infernal Arde el fuego infernal